Doctor Gatell, muy buenas noches. Soy hipertensa y diabética de hace muchos años. Yo quisiera saber si yo tuviera una emergencia, a qué hospital puedo acudir, puesto que mi hospital, el Hospital Juárez de México, está condicionado como hospital COVID. Gracias. Muchas gracias, señora Artemia Reyes. Esta pregunta también me parece que es de interés de todas y todos, porque quien ha usado hospitales para otros asuntos de salud puede ser que hoy encuentre a su hospital ocupado como hospital COVID. Esto es parte de la reorganización, de la reconversión hospitalaria que hemos hecho. Existen los otros hospitales del sector correspondiente, quien es una persona con seguridad social, y su hospital de uso común está convertido en hospital COVID, tiene otros hospitales del Seguro Social. Quien no es derechohabiente tiene los otros hospitales generales. Concretamente en su caso, y para no dejarla sin respuesta, usted podría acudir al Hospital General de México como recurso para atención de los asuntos comunes que no son COVID. Tenga en cuenta que usted por tener hipertensión y diabetes tiene riesgo de complicaciones y también aprovecho para recordarle, si usted presentara COVID, usted de manera inmediata debe acudir al hospital para ser atendida, en este caso al Hospital General. Pero su pregunta me estimula a tomar nota de que publiquemos de manera clara en el sitio de gobierno la lista de hospitales no COVID que sustituyen a los hospitales que fueron reconvertidos como COVID.